a los señores desde el fin de semana para acá ha sido tendencia en la en el mundo urbano y las redes sociales verdad en el lizardo entonces esto es la interesante también esta novela nueva de la romaría con su ex novio y dj sammy yo no sabía que los marías y dj estaban en eso estaban en amor está raro es el ex novio de la rosmaría manifestó que la cantante debió de darle una explicación tras los rumores sobre la supuesta relación entre ella y dj sammy durante una entrevista con santiago matías en el programa los foques radio show frander martínez subrayó que la situación del dominio del denominado sonido ha afectado hasta el entorno familiar resaltó que al inicio pensó que era una estrategia para llamar la atención pero con el paso del tiempo cambió de percepción frander contó que la separación entre él y la artista fue fruto de una situación luego de una llamada telefónica y que tienen alrededor de un mes que la relación finalizó de su lado la artista rosmaría reaccionó y aseguró que detrás de cámara la película era otra también ella publicó una captura diciendo como que lo amaba que lo quería de todo ahí está la captura publicada por los muchachos del coro de la maldad a los foques y su grupo de gente ahí vemos esta novela nueva entre la rosmaría y el ex novio que bueno él dice que se dejaron que se dejaron hace un mes y las fotos entre rosmaría y dj sammy de la propia cuenta de dj sammy la más vieja creo que fue una semana dos semanas casi no pero yo la vi enterita me la tiene la entrevista que le hizo a los foques a él se llama fran del martín mira qué pasa sabemos muchas personas antes que sea la entrevista de su ex novio no encontramos raro y realmente no le luce por decirlo coloquialmente este tipo de sonido a ella más con lo que está pasando con yaili con yen anuel y como que ya nunca estuvo involucrada que ya fue tan espontánea que fue subiendo chin a chin que por eso tampoco había dado a los foques que fue ya después por lo mismo entonces siento que el manejo que ya tenía antes no lo está teniendo y se le está viendo un cambio se ve que cuando ya inició ella todavía no era mayor de edad una menor pero supone que si tú eres mayor de edad tú crece con una madurez que tiene que haber un manejo sobre ello también entiendo y yo estoy completamente a pesar de que como dicen no se sabe lo que le traje de cámara la otra decía ella pero mira su ex novio se vio muy sincero toda la pregunta que le hacía lo fue que ya él la respondía directamente entonces una persona con la que tú compartes cuatro años de tu vida de sea el cuatro años viviendo y casi tres viviendo juntos entonces tú lo deja y por y oye porque y está bueno o sea en el sentido de que realmente el que debió de irse de la casa fue él no ella porque fue una llamada telefónica que estaban que le invitan para un coro entonces ya le dijo yo lo voy a llevar como novio al fin que si está con tu novio yo lo voy a llevar entonces uno lo que está en la llamada dijo dijo de que para qué y para que tú lo va a traer como como con un terror y arrogante y hablo y habló le mejor tener respeto y me quedo no entonces ya se fue y después viene con su show que me voy de la casa eso a mí no está muy madura muy madura yo analizando el chamaquito cuando vi la entrevista y madura yo analizando el chamaquito cuando vi la entrevista a propósito lo criticamos sin entender la historia ahora que yo entendí la historia de ellos cuando el anillo sí sí ahora entendimos más porque él a los pocos le pregunta para que por qué tú la dejaste y no hiciste mucha cosa y se quedó tranquilo y yo analizando lo bien yo creo que el chamaquito no le está cogiendo como el ego a ella porque el chamaquito sabe que ella está pegada y quizá es por no sentirse por debajo de ella no la quiso como como estás está jodiendo tanto de que a poquito te quiere y vete tú me entiendes a lo yo sentí del chamaquito que él como que le dio su espacio o sea en ese caso fue inteligente aunque él no lo dijo en la entrevista de los pocos pero pero en su palabra una gente que analiza sabe que es lo que le está dejando como su espacio como ella es famosa para no verse adelante porque como que tu mujer ok hay veces que tú le deja su espacio a ver a donde llegan tú me entiendes porque hay gente que a veces que le puede subir el ego en la fama y ese tipo de cosas que se supo es prestar porque él lo decía yo no la quiero tirar al medio y él debería ser un ejemplo para todos esos artistas urbanos esa gente que tienen su pareja urbana que anda en el medio que hacen y deshacen y hablan tú viste tú te casas de una cabrina y hablan y acaban y vuelven como que no ha pasado y él habló sinceramente se le dio que a los foques lo dijo y todos esos comentarios que incluso la apoyaron una canción que él sacó reciente también porque se le ve la humildad y a ella no se le vio realmente ella es una gran muchacha una gran artista en los freestyles como él decía se le ve el talentazo que tiene pero se está perdiendo el manejo la esencia con la que ella entró se le está perdiendo demasiado y yo voy de la mano con que tú tienes que estar con la persona que te apoyó desde cero y él estuvo con ella desde cero y lo que él hacía entonces como yo lo que dice me hace los cuartos cambian a la gente los cuartos cambian a las personas bastante pero ella sí para mí debió darle una explicación aunque sea a él para cerrar ese ciclo en privado claro para hacer ese ciclo y no venir con cara bonita estoy con dj sam y dándome la real vida que tal vez tú no me pudiste dar y ahí que yo voy en contra que las mujeres son malas no piensan en los sentimientos que tiene ese muchacho no piensan en el daño y como decía mi familia que va a pensar mi familia de ti que yo te mudé para mi casa que te mudé para mi casa nos duramos tres años juntos y ahora